Mientras más grande es el reto, más necesitas Duracell. Las pilas comunes de sin carbón caen víctimas del cansancio. Cuando la resistencia de verdad importa, todos podemos confiar en Duracell. Duracell dura más, mucho más. Con el poder de Duracell, tú puedes ser el quinto fantástico. Compra Duracell, registra el código en 5fantastico.com o depósito en buzones participantes y gana.